Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a aprender Cómo los profesionales ganan rondas secos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cómo lo hacen ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Pero antes un pequeño apunte Este es el último vídeo que he dejado Antes de mi viaje a Tokio Por lo tanto el canal volverá al contenido variado Y a la normalidad Sé que he subido varios reaccionando Os pido disculpas pero es que adelantar casi 25 vídeos Es una locura Y la verdad se me ha hecho bastante cuesta arriba Pero para que lo entendáis Espero que hayáis disfrutado cada uno de ellos Así que nada Vamos a darle cañita chicos y chicas El vídeo como veis 4 USPs contra 5 AK Vamos a ver rondas secos Halvay Rondas en muchísima inferioridad Pero como veis chicos y chicas Vamos a aprender Porque cuando nosotros tenemos rondas secos Hay que reconocerlo Nos venimos abajo Y decimos Es imposible que podamos ganar Pues si los profesionales lo pueden hacer Que es el nivel más exigente ¿Cómo no lo vamos a poder hacer nosotros en plata? No basta Hay que creérselo un poquito Chicos y chicas Gracias por ver el video Una P250 Una 5-7 Una USP incluso Puede hacer barbaridades Como las que estáis viendo Así que venga Vamos al lío Vamos a ver unas cuantas De momento De momento la primera de FaZe Me ha sorprendido mucho Sobre todo Porque era una final Y hacer esa play Era muy Muy Complicada Simple Tono dramático Fijaros Este es Major Y si no me equivoco Eso fue Para el 3-0 3-0 2-1 La estaqueada La estaqueada Aquí Yo me hubiera replanteado Huir Claro Díselo eso A los locos De GamerLegend Estos siguen No se rinden Siguen piqueando Piqueando Y no paran De caer Chicos y chicas Hasta ha habido Fuego cruzado La madre que me parió Vamos a continuar Esto fue la Katowice De este año Ok Tense Que no le ha ido Nada mal Los eventos Antes del parón ¿No? Vale Ahí había busteíto Valde que ya no está En el equipo internacional Y fijaros Siguen puseando Saben que aquí Hay dos personas Que son Zumpa y Valde De hecho ahí lo tenemos Fuego amigo Pero es que ahora Hay tres más Y eso es Lo que no sabe El equipo norteamericano Han plantado Lo consiguen Dos para dos Deagle en mano Hemos escondido En los saquitos ¡Oh! Asomas Pues te la llevas Lo que puede cambiar Una P250 Tío Que cuesta tan poquito dinero La Deagle ya Cuesta más Porque hay que tener Precision Pero la P250 Te permite hacer Un poquito más De florituras Y fijaros Han empezado Full eco era Han empezado A coger armas Y a pesar de Tienen chaleco Solo tiene Casterato chaleco Y drop No 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 El timing Loco El timing Ahí lo tenemos Les favorece El timing Y encima Esta ronda Viene Chicos y chicas De locos Porque es atacar En al 100 Y ya sabemos Lo que Cuesta Claro Ahí ya empiezas A gritar Como un loco Ya vas a ver a Navi Que han pillado Antes Vale Falla el primer disparo Así que no hay que confeder No le dejan Navi Intenta cubrirle Recibe casito ¿Cómo van a hacer Estes 2 para 3 Hola Bueno Claro Llega simple con la Deagle Tiene un M4 a 4 Yo seguiría con la Deagle Por eso es que mata Sus disparos a la cabeza ¿No? A ver Coge el M4 a 4 Ahí lo tenemos Ahí, 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 ahí Y con la última bala Y beat Con el AVP Hostias Estos van Full Glock Que es lo más complicado De la historia Se me están diciendo Que profesionalmente Con una Glock No te lo creo Tío Esto es una barbaridad Que llevan M4 a 4 ¡Rofama! Solo había un SMG, ¿eh? ¡Ya me jodería! ¡Qué barbaridad! La ronda para mí más difícil de todo. No he visto si tenían utilidad de alguna flash o algo. Pero qué barbaridad que te hagan una ronda full lock, tío. Eso tiene que tocarte los huevos para dos manos, ¿eh? Nada, la granada no conecta. Drama en todos los sentidos. Tiene Kit Exile, pero claro, JBC. Que ha sido, mata a los Scythe, coge rápidamente la zona de ruinas, agresivo y ha hecho unas bajas súper importantes. ¡Oh, va, va! Bueno, y si con una Deagle es que puede hacer, puñetear a las locuras, tío. O sea, Cloud9, Major de París. ¡Qué dragón! Eso, si no me equivoco, fue que los dos iban 0-2, ¿no? Aquí estamos viendo ronda secos de eventos muy cercanos de este año, ¿eh? No os imaginéis que esta recopilación es de eventos de hace muchísimo tiempo, ¿eh? Claro, aquí con el AK tiene chaleco ligero, lo que hace que no tenga aimpunch, como sabéis, cuando no tiene chalecos tiene aimpunch. ¿Qué significa eso? Que si te dan un disparo, las balas se te van a tomar por culo, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante ese chalequito. No puede conseguir la otra baja, pero si no me equivoco, Hunter lo va a hacer. Intenta coger la bomba. ¡Ojo, J2, eh! ¡Ojo, J2! Os intenta oír, consigue la baja, no llega el refrag. ¡Wow! Muy difícil, tío. Y JKS mientras, con su película, ¿no? ENA, haciéndose dos bajas, no hemos visto ninguna, desgraciadamente. Pero, pibe, ¡Wow! Este es el busteo de Monesi que vimos el otro día, tío. ¡Él solito! Claro, no te lo imaginas nunca en la vida ahí. ¿Queréis que Monesi sea el jugador con mejor movimiento de toda la escena? Decídmelo en los comentarios, porque yo considero que sí, eh. Los nervios de acero que tiene el crío es una absoluta barbaridad, tío. Muy bueno en ese sentido. ¡Qué bueno, tío! Dice, ¡Ayudadme! ¡No encuentro a Liquid! ¡No encuentro a Liquid! ¡Vale! Complexity bien jodido. Encima, ronda de mapa, eh. Ronda de mapa, cabrón. Eclips lo tiene bien jodido. Van a ver. Muy buena decisión. Ha conseguido la zona de CT. Y tacata. Encima, JT. No tiene chaleco, eh. Diga el Glass Cannon. ¿Se le llama a eso? ¡Ah! Es que ese pique es un god. Ese pique es muy bueno, tío. En la columna 1, al contacto de la Deagle, sale el otro. Ahí lo tenéis. Así es como se juega. Vamos a ver una más y vamos a acabar el vídeo. De hecho, vamos a ver 5 Glock de Apex. Me encanta esto. Vaya el tiro de AWP. Ponerte tan agresivo en una ronda eco me parece de criminal, eh. Me parece de criminal, eh. Quédate un poco más resguardado, cabrón, que te jura. Para que veáis errores que te pueden costar mapa, porque eso era ronda... No, ronda de partido. Madre de la pobre... Qué locura, chicos y chicas. Así que ya sabéis, hay que intentar todas las rondas a pesar de que pinten tan feas. Como siempre, chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.